Bienvenidos a la nueva actualización de Squad Buster, por fin la tenemos operativa y hay alguna que otra sorpresita Vamos a ver que tenemos en pantalla, tenemos el nuevo evento para jugar en el mundo de hielo Tengo bastante ganas y ahora lo vamos a probar, fijaros la cantidad de cofres que tenemos aquí Con oportunidad de conseguir a los personajes, ¿están garantizados? No, pero los vamos a intentar Dicho esto, nos sale también el evento de Tara que está genial Y por supuestísimo nos acaba de salir la nueva skin de Rey Origami que es un auténtico pasote Han salido varias ofertas y es que te puedes comprar por 20.000 de oro los espíritus de hielo Que es una auténtica locura, mañana veremos como funciona, por 5.99 espíritus de hielo 200 en lugar de 100 Y por último la skin del Rey Origami que hoy sí que sí la vamos a obtener, vamos a jugar y vamos a ver como funciona lo del mundo de hielo Porque si nos metemos por aquí de momento pues no vemos que lo tengamos por ahí desbloqueado Si nos metemos en personajes ya tenemos los 3 personajes, estoy realmente contento, estoy realmente emocionado de poder intentar conseguirlos Así que lo primero es lo primero, vamos a obtener nuestra skin de Rey Bárbaro Origami Espero que con el código SAMULY MALIMON Y ya estaría Rey Bárbaro Origami la segunda skin oficial del juego Que ganas tenía de probarla, madre mía del señor Vamos a ver, bueno claro no he cogido nuestra recompensa gratuita Nos venimos a squad, buscamos nuestro Rey Barbarito en detalles Y aquí lo tenemos brutalísimo, la espada es un arbolito de papel Me cago en 10 Bueno nos quedamos con nuestro Rey Bárbaro Origami equipado Y ahora vamos a echar unas partiditas para hacer el evento de Tara y conseguir algunos espíritus de hielo Decidme si queréis un opening el día de mañana para abrir Bueno porque fijaros que hay que conseguir 200, espero que se acumulen, vamos a probarlo eh Buah ya salen en la composición y todo Bueno no te lo voy a negar, al final del vídeo me he calentado un poco y hemos comprado algo Así que quédate hasta el final si quieres ver lo que sale Vale vamos a hacer una prueba y es que no sé si ahora los espíritus de hielo van a aparecer en cualquier mapa Entonces le he dado a jugar una partida un poco aleatoria A ver si han metido espíritus de hielo en cualquier mapa O única y exclusivamente salen en el mundo de hielo Yo supongo que deberían salir solo en el mundo de hielo Pero claro, no tenemos muchas pruebas de más cosas Entonces yo voy a darme una vueltecita por aquí como el que no quiere el tema A ver si aparecen espíritus de hielo aleatoriamente Los meten por ahí por el mapa Bueno, 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 bueno Parece de momento pinta que no Yo me voy a echar mi partida tan normal, tan corriente Un rey barbarito del cual también hablaremos esta semana Vamos a venirnos por aquí, reclutitas por allá Vamos a sacar un recluta, vamos a saltar un cañón Y por aquí que se están enfrentando Tranquilidad, tranquilidosa Me da esa impresión, ¿no? Bueno, 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 bueno Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Eso me ha dolido un poquito Y no me han dado el dinero para... Ahora sí, ahora sí ¡Rey Bárbaro Origami! ¡Ya tenemos al Rey Bárbaro Origami, mi gente! ¡Ya tenemos al Rey Bárbaro Origami! ¡Buah! Muy guapo Muy, muy, pero que muy guapo Eh... Se ve bien, ¿eh? Se ve... Se ve fresquito A ver si... Si nos saliera otro Bueno, no nos sale otro Así que voy a pillar un... Un médico Bárbaro Origami Que a veces se me olvida Oye, y lo de que haya aquí... Eh... Un ejército de... De... Unidades ¿Qué te parece? Pregunto Porque a mí me parece fascinante, ¿eh? Vamos a destruir todo Y... Y ya... Ahí está Quería mi Rey Royal para... Para cubrirnos Y no ha salido de momento Ningún espiritito de hielo ¡Tranquilidad! ¡Viene por nosotros! ¡Mi gente! Tenemos problemas Hay que enfrentarnos Hay que... Tenemos que enfrentarnos Demostrarles que... Cuidadito aquí Quien se enfrente, ¿eh? Que me den algunas gemitas Voy a venir por aquí Como el que no quiere la cosa 10 segundos 9 8 7 6 Pillamos todas estas gemitas Que me dan la ventaja De... Bueno, Timothy Que se acaba de cargar Algún jugador Y... Oye, ahí tenemos A los Rey Bárbaros Fusionados Bueno, eh... Estaría muy bien Imagínate que nos dieran aquí Una Jessie Que supongo que no Bueno Primera cosa Estaba claro que no iba a ser Fácil ni sencilla Y ahora nos encontramos Entonces el... El tema De que para jugar Encuentra espíritus de hielo En batallas También me pregunto Si los espíritus de... Oye, ha cambiado la... La forma de la... De la ofertita, ¿no? Veo por ahí ¡Vale! ¡Fijaros! ¡Sí que salen! ¡Sí que salen! ¡Vale! ¡Salen por todo el mapa! ¡Salen por todo el mapa! ¡Mira cómo huyen! Pero, 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 pero Esto que me estás comentando ¡Hostia! Que tienes que perseguirlo La... Me vuelvo loco Me vuelvo loco Como haya que... Eh, eh, eh Pero... ¿Qué hace este tío? ¿Qué hace este tío? ¡Ah! ¿Qué hace este tío? ¡Ah! ¡Dios mío! Déjame hacer mi misión Déjame hacer mi misión Tranquilito Déjame matar a mis cositos Por aquí ¿Vale? Eh... Quiero matar a uno Quiero matar a uno Déjame matar a uno Por favor ¡Hostia! No voy a si cuesta matarlos Vale, he matado a una unidad ¡A una unidad! Tío, este hombre es un poquito pesado ¿Eh? Es un poquito... Un poquitito pesado Lo bueno... Lo bueno es que sabemos que aparecen Lo malo es que, eh... Estamos en un mundo de enredaderas Y... Bueno, se complica un poquito Se complica un poquito No te engañaré Vale Eh... Tenemos otro Tenemos otro Yo, mi centro Aunque pierda esta partida, eh Y a por los... A por los espírititos de hielo ¿Aparecen? Aparecen aleatoriamente escondidos Buah, eso está muy guapo, eh No te voy a engañar de que está bien guapo Eh... Déjame Déjame, por favor Yo voy a... Me han matado Me han matado Voy a pillar al barbarito Voy a apoyar... ¡Ay, ay, ay, ay! Hay otro, hay otro Eh... Pipipín Perfecto Déjame matarlo Eso, eh Yo lo mato con toda piedad Voy a perder la partida La voy a perder Pero yo acabo Con mis cuatro espírititos de hielo Cien por cien Cien por cien Vale, pues voy a acumular el turbo Que me... Que me permitió ahorrar la... La gallina A ver si podemos venir por aquí Vale Ahí hay otro Ahí hay... ¡No! Espírit... Vale, el espíritito sale El espíritito sale Perfecto, perfecto, perfecto Hay que matarlo para tener cinco Dios, se complica, eh No te voy a engañar de que se complica Eh... Perfecto ¡Ya tenemos cinco! ¡Ya tenemos cinco! Ya podemos abrir Un cofrecito Sí, señor Eh... Lo único malo es que no tengo... No tengo squad, eh La... Estaba tan centrado en palmear Que no tengo squad Así que nada Pues se complica un poco Se complica muy mucho Eh... A ver No sé si podemos sacar más Porque parece que están escondidos en la hierba No sé si en cada mapa se esconden Porque en el anterior No hemos visto nada Voy a sacar un mega tigre Porque jaja patatas Eh... La verdad está muy bien Voy a pillar un rey royal aquí Que creo que es realmente bueno La verdad sea dicha Eh... Por aquí no parece haber... Nada Creo que no me da tiempo a llegar a por ese Sí me da Perfecto Dynamite Dame algo en la vida Eh... Bueno Hemos encontrado una torreta gigante De alguien fusionado ¡Ay! ¡Ay! Esos son mis reclutas Farmeando al... Al espiritito de hielo Perfecto Y encima me han dado un hechizo Las casualidades no existen, eh Os lo aviso Las casualidades no existen A ver, mi ejercito... Mi... El tema de mis reclutas... ¡Aquí! ¡Uy! Vale No sé si hay más Queda un minuto Estaría muy guapo Poder obtener más, eh Ya te digo que... Me... Me molaría la idea Pero... Vamos a garantizarnos al menos ¡Ay! Míralo 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 Me da igual Te lo quito Te lo quito Eso es Es nuestro Es nuestro 100% es nuestro Vamos a sacar por aquí Algunos reclutas Que fermentan bien por nosotros Que están muy bien Vamos a abrir por aquí cofres Perfecto Vamos sextos, eh Vamos sextos... Eh, eh, eh Lo he visto, lo he visto, lo he visto Espiritito Me pertenece Según la ley 3.14.24, eh Según la ley 3.14.24 Eh... Vale Por aquí Lo... 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 Voy a quedar sexto por farmear, eh Voy a quedar sexto por farmear Pero... Confiad en mí En el último momento Mira Pi, pi, pin Perfecto Aquí hay otro ¡Vamos a poder abrir dos cobrecitos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vale Eh... Congelación por aquí Eh... Pillo el tesorito Perfecto Me garantizo aquí un tesorito Me garantizo por aquí otro espiritito Me garantizo por aquí otro espiritito Me... Me parece maravilloso Pum, pum, pum Perfecto Eh... Pero... Pero esto de que estemos de repente en primer puesto ¿Qué? Esto de que estemos en primer puesto ¿Qué? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Madre mía No se confiaba, chaval No se confiaba Dios Y aquí debería aparecernos Los... Los... Once... Once espirititos de hielo Once espirititos de hielo Y... Especial súper grande Oye Nueve chicas tanque Madre del señor Vale, vale, vale Abrimos Primera recompensa Del mundo helado Primera recompensa Ni más Ni menos Pim Pum Fuera Se me sale La camisa Fuera No puede ser 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 a la primera No puede ser a la primera No puede ser a la primera No te lo puedo creer No te lo puedo creer Jessy Jessy bebe a la primera ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me estás comentando? No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Brutal 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 Gente Dios Dios Que locura Me tengo que echar otra Hay que echarse otra Quedan cuatro Para intentar conseguir otro Sería Sería demasiada suerte ¿Verdad? Este ya no cuenta Como normal O cuenta como hielo No lo sé Vamos a probar Me he quedado loco Me he quedado loco Pantano helado Meteoritos de golem Primer Modo De mundos De hielo Estoy flipando Estoy flipando Vale Están cayendo Golems del cielo Que están muy Pero que muy bien Mira De hecho ha caído Un golem Magia helado Hostia Las cajas Se mueven por el hielo Estoy flipando Estoy flipando Claro ahora Los espirititos de hielo Tienen que caer por todos lados ¿No? Vale El golem Que ha caído ahí Vela El golem se enfrenta Es un golem normal y corriente Pregunto Igual que Que cualquier otro Porque Claro Aquí puede no ocurrir mucha Si es un golem Parece ser un golem De mismo tamaño y envergadura Que cualquier otro Entonces Voy a pillar Una penia aquí Me gusta Me agrada Mira los espirititos de hielo Me gustan más Es decir Mi objetivo es farmear Espirititos de hielo Eso es una realidad Realidosa ¿No? Bueno Siempre y cuando Tranquilidad Tranquilidad Espiritito Perfecto A ver Sabemos que tenemos que farmear Unos pocos Entonces Con tranquilidad Pero siempre que lo veamos Vamos a por él La chica tanque era muy buena opción Ya lo sé Pero no tengo No tengo propios tanques Bueno Esto por aquí Que está muy bien Tenemos a Vital Greg Ahí en partida Yo creo ahora mismo Que vamos bien Más o menos Dentro de lo que cabe Pero Pero que guapo Tienes golems Por todos lados Que pena que no te cuenten Como cacería De momento De momento Pillo otra penny Que creo que es brutal Veo que no hay nada por aquí Vamos a pillar esto Y seguimos buscando A nuestros espirititos de hielo Que son En la clave Mira, mira, mira Ahí arriba hay uno Ahí arriba hay uno Que te he pillado Y encima tenemos daño suficiente Como para fulminarlo Que auténtica locura Vamos a pillar otra Shelly La chica tanque Está ahí diciendo Samuel, la chica tanque Tranquilidad, tranquilidad Tenéis que confiar En el corazón de las cartas Yo creo que la chica tanque Es muy buena Pero ahora mismo No sé dónde se consigue La chica tanque Y eso me puede Me puede conllevar a problemas Quinto lugar estamos Quinto lugar Ni más ni menos Oye, ¿y esto? Un mismísimo Oh my god Los muñecos de nieve Cómo están derrotos, ¿no? Dan un poquito de De farmeo Así, bastante humilde Bastante humilde Tengo que decir Vale, estamos Lo que viene a ser En el centro, ¿no? Entonces Tenemos dragoncitos por ahí Ahora mismo Tenemos buen daño Solo un poquito También te diré Vamos a farmear Estos por aquí Vamos a matar A estos por Bueno, el dragoncito Este también Vital Greg Déjame vivir Yo te dejo por aquí Oh my god Vale Yo te destruyo esto por allá Vale Tenemos algunos problemas En este mapa Y es que este señor parece Parece estar buscando una víctima Una víctima No, no te puedo creer Déjame vivir, ¿eh? No No, 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 no No, 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 no Ah, ah, ah Corre, corre, corre Bruja Kitsune Bruja Kitsune Sálvame, vale, vale, vale La bruja Kitsune nos salva, ¿eh? La bruja Kitsune Hacerme caso Que salva, ¿eh? Pillo esto Perfecto Pillo lo siguiente Es un dynamite Perfecto Eh, abro esto Eh, una max Una max Perfecto No, 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 no hay problema Yo a ti te quito un poquito de luteo Solo un poquito Quiero farmear mis cositas tranquilito, ¿vale? Un minuto Un minuto Nos han reventado bastante fuerte No te voy a engañar Nos han reventado bastante fuerte Entonces Reponernos de esto Mientras buscamos Es un problema Pero hemos sobrevivido al milagrísimo, ¿eh? Al milagrísimo milagro Octavo puesto Bastante malo No hemos conseguido Lo que vienen a ser los espirititos de hielo O al menos a mí no me da la sensación de encontrarlos Eh, voy a soltar una bomba No he podido conseguir aquí nada Tengo oro para abrir Una unidad de tesoro Vamos a pillar esto por aquí Eh, perfecto Guerrera curandera Puedo abrir otro tesorito Max Que a veces viene bien A veces viene mal Yo, yo quería encontrar Eh, perdón Pero, pero ¿qué haces, tío? Por, por favor, ¿eh? Vale, parece que no ¡Oh, maga! Vale, vale, el centro, el centro, el centro Eh, el centro Bueno, ¿la gente? Porque tiene chorro cientos, quinientos de... Vale, parece que... Vale, si me enfrento a este señor Quizás, quizás me repongo Con este señor Quizás me repongo con este señor Pero, pero, ¿cuántas gemas tiene la piña? ¿Cuántas gemas tiene la piña? Dios Eh, duro, eh Duro el mundo de hielo 209 Nos hemos quedado a 10 No pasa nada Voy a mantener la rachita Y, eh... Vamos a abrir unos cofrecitos, eh Vamos a abrir unos cofrecitos No puede ser No puede ser Dios, ha hecho un efecto raro, eh Ha hecho un efecto raro Y nos hemos llevado, creo que solo Un espíritu de hielo Ah no, dos Vale, el tema aquí es Que tenemos un cofre doble Y hay que jugar la última partida Estamos en anillos de poder Anillos de poder Que, bueno, eh... Está bien Es un modo que está muy decente Está muy correcto De momento, eh... Fijaros lo que tengo ahí arriba A la izquierda Nuestro, eh... Nuestro espíritu de hielo Que es lo que queremos Lo que buscamos en la vida Entonces, voy a pillar al matón Que creo que es una buena unidad de daño A ver si podemos hacerle aquí... Aquí bastante daño No, 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 no No huyas, por favor No huyas Tú en tu zona ahí Mantente Pipipín Es el barbarito No, no, por favor No huyas más No huyas más No huyas más Dios mío Vas a acabar con mi vida Yo soy consciente de ello Vale Nos da hechizos de congelación Curioso cuanto menos A ver, yo te dejo Tú me dejas Mira, alguien Alguien se ha ido a nuestra zona Parece que están buscando Posibles víctimas Yo llevo un hechizo de congelación Que no sé si me servirá de algo Pero lo llevo Pops ha conseguido un anillo Y yo me alegro por Pops Pero Pops no tiene un espíritu de hielo Y nosotros sí O bueno, que puede que Pops También tenga un espíritu de hielo No hay que juergar a Pops Por la portada Porque es una buena persona Vale, vamos a pillar aquí una Penny Que me gusta el tema de los tesoritos Acaba de aparecer un anillo Puede que se lo lleve también el amigo Pops O puede que no se lo lleve nadie Entonces voy a esperar Vale, Pops ha conseguido el anillo de nuevo Ciertamente Pops sabe cosas Pops sabe cosas Entonces vamos a enfrentarnos aquí Al Kaiju Yo creo Cuidadito El matón Que va haciendo bastante daño Voy a pillar un cofre normal y corriente Si esto me deja, claro Para pillar el segundo matón Y ahora sí que sí Centrarme en lo que quiero Que es buscar espíritus de hielo ¿Sabe usted qué es lo que quiero? La tarjeta Pues eso Vamos a esperar Bueno, esto de no me mates al barbarito Me haría bastante ilusión No te voy a engañar La verdad Perfecto Vamos a pillar el anillito Vamos a pillar el anillito Vamos a pillarlo Perfecto Y mira lo que sale Mira lo que sale Mira lo que sale Perfecto Así me gusta En la vida solo hay que esperar Mira, ahí hay otro espíritu de hielo Escondido Cuanto menos escondido Mira donde está escondido Pup Ahí está Madre mía encontrarlos chaval Madre mía encontrarlos Vale Hacemos esto por aquí Vamos a buscar Otra segunda penny Por lo que pueda ocurrir y pasar Que no está nada mal Creo Creo que ya tenemos para otro cofrecito más Pero bueno Todo lo que nos vayamos encontrando Siempre es bienvenido Yo estoy mirando en todos los lugares Por si veo un atisbo Mi barbarito que está a punto de morir La verdad me haría bastante ilusión Poder Ay, 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 ay No mates a mi barbarito No mates a mi barbarito Ay, van a matar mi barbarito Ay, Dios mío Congelación Vale Voy a buscar Lo que viene a ser El tanque Vale Entonces El tanque está por aquí Que está muy bien Está muy pero que muy bien Eso es Y de momento no he visto Ningún otro espíritu de hielo Se nota que estamos todos buscando Espíritu de hielo También te digo Una curación que está Espectacular Está increíble Está maravillosa Vamos a pillar El barbarito Y ya en los últimos segundos Aunque ha aparecido un anillo El amigo El amigo Krinscrante Que no puede con nosotros Suelta un cañón ahí Un cañón Bueno, correctivo Vamos a pegarnos aquí Con este tío Que se quiere pegar Yo lo respeto Respeto Mira, mira, mira El tío que se quiere pegar con nosotros Que Lo he respetado Lo he respetado Pero el tío ha dicho Yo puedo contigo Y he dicho A ver No sé si puedes conmigo Puedes con todo o qué Pero vamos a matar al Greg Yo creo Oye ¿Nos han matado la chica tanque? ¿En qué momento? Y nos han quitado Ah, no Digo ¿Me han quitado el anillo? ¿En qué momento? ¿Me lo explicas? A ver ¿Puedo coger este anillo? Ah, vale No puedo cogerlo Vale, vale No, no Era una pregunta Era una Sencilla y Y vana pregunta Vamos a A soltar esto aquí A ver si puedo matarle A ver si puedo matarle ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver si puedo A ver si puedo Siete segundos, eh Seis segundos Cinco Cuatro ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡No me lo puedo creer! ¡Que se ha salvado un segundo! Y por una gema Y por una unidad de gema Mi gente No me lo puedo estar creyendo Bueno, han sido por seis No pasa nada No pasa nada Podríamos haber quedado primeros Pero si nos llevamos Los espirititos de hielo Perfectos, lindos Y maravillosos Para Tío, han cambiado la animación De los cofres, eh Han cambiado la animación De los cofres Madre mía Diez grex Ahora sí que sí Bueno, nos llevamos esto por aquí Nos llevamos Muchas recompensas El día de hoy La verdad Ojalá contara esto para el doble Ojalá contara Vamos a pillar a unas pennies Que están muy bien Y Recompensa Número Dos De los go... ¿Qué? What the fuck Pam clásica Pam clásica Bueno, ahora habría que conseguir Quince, eh Madre mía Entonces 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 Si yo Me vengo aquí Y compro Una de veinte Me da cien Me da cien Y yo aquí Por ejemplo Puedo abrir Uno épico Normal Bueno, uno épico Súper grande ¿No? Un épico Súper mega grande Y Ahora Este sería de hielo Vale, este va a ser normal Me daría una Jessie Por ejemplo Me daría una Jessie Me daría una Jessie Los de hielo me dan personajes especiales Me dan personajes especiales Hostia Que locura Que locura Que locura Entonces de aquí Puede y solo puede Que me dé Otra Jessie Me tiene que dar Jessie Obligatoriamente Si no me da otra cosa Jessie Jessie Que además me la ha dado ya Para evolucionar Que estoy muy feliz Y muy contento Aquí la Jessie Evolucionada A clásica Sí Perfecto Maravilloso Increíble Fabuloso Eh La verdad Fijaros Hostia Claro Ahora todo esto ¿Qué? Ahora todo esto Madre Que locura Que locura Gente Gente Ni 500 Ni nada 200 likes Y pillo Y pillo Hacemos Apertura doble Esta semana Una de espíritus de hielo De full oro Y otra de espíritus de hielo De 200 Decidmelo en los comentarios Tiene pinta de que va a estar Muy Muy guapo Aprovechad porfis Si compráis la skin O cualquier oferta De espíritus de hielo Y utilizar el código SAMULYMALIMON Que me haría Mucha ilusión Y me vendría Muy bien Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye